hola hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal this is morris y me ven así tal cual voy saliendo de trabajar hoy es un día muy especial hoy es el 4 20 que se celebra aquí en la ciudad de Vancouver Canadá y hago este intro de esta manera enseguida les dejo lo que podemos encontrar en el evento espero les guste la vez pasada me sancionaron por eso lo hago de esta manera así que no olviden suscribirse al canal compartir darle like y vámonos a darle bueno mis amigos ya hemos llegado aquí al sitio para aquellos que aún no conocen o desconocen porque el 4 20 el 4 20 es considerado una fecha muy especial para la gente consumidora de esta plantita verde llamada marihuana weed o como la conozcas y porque 4 20 simple y sencillamente porque es el 20 de abril y este día se venera de esta forma en la ciudad de Vancouver Canadá que año con año se festeja esto que cada vez es una fiesta más impresionante normalmente esta eventualidad se lleva a cabo en una playa llamada sunset beach or english bay pero actualmente se realiza en esta en esta plaza en la galería art es robson square y así se vive así se festeja en esta en esta tarde un poco fría aún y como pueden ver mis amigos en dicho evento se viene toda la raza se cayó toda la raza por acá toda la raza diferentes colores nacionalidades idiomas pero con una misma finalidad el gusto que es el el gusto por la marihuana el gusto por echarse un rolcito de marihuana y miren la gran variedad que pueden encontrar aquí desde aceites gel miel dulces palomitas postres de todo mis amigos de todo todo lo que se les venga a la mente aquí aquí lo van a encontrar así que no lo duden mis amigos si algún día tienen oportunidad de conocer este este evento pues jalele duro y macizo y tupido que dice la gente que fumando se vive mejor este recorrido lo estoy haciendo de esta forma discreta porque ya como les mencioné al inicio del vídeo youtube me penalizó la vez pasada por estar haciendo enfoques tomas quizás algún poco controversiales para algunas personas pero actualmente hice un pequeño recorrido para que ustedes más o menos se den una idea de lo que se puede vivir y encontrar en una eventualidad tal como esta es algo muy impresionante como toda la gente se une con la misma finalidad de disfrutar compartir y sobre todo fumar un poquito de hierba cada quien cada quien fuma y compra de donde quiera porque a pesar a pesar de que es la misma marihuana que a simple vista se ve no lo es así mis amigos esta eventualidad se lleva a cabo porque se reúnen muchos agricultores de esta plantita lo escuchaste bien gente que se dedica a cultivar cuidar producir consumir y vender esta plantita canábica que la gente la usa de uso medicinal o viceversa y aprovecho este espacio para mandar un saludo a toda la banda de méxico y latinoamérica que se dedica a consumir esta sustancia no nociva pura salud pura salud mental y un saludo para toda la gente que está viendo este videito y los que no pues no se preocupen también les va por ahí un saludito de parte de sus amigos acá de parte del buen morris desde la ciudad de vancouver canadá retomando el tema el videito estuvimos haciendo este recorrido más de 200 están 200 puestos comerciales con mucha variedad de productos de marihuana la famosa weed que la puedes encontrar en diferentes presentaciones ya te lo digo es increíble la diversificación de este producto que no lo podemos entender hasta no ver así de sencillo y claro concreto les digo vénganse un día un evento como esto y van a encontrar de todo hasta incluso cosas que no se comen como un labial de marihuana por así decirlo una crema alguna crema para masaje y pues los precios son accesibles muy muy accesibles para la gente que vive aquí no algunas gentes que están en el exterior pues podrán pensar que es caro porque 10 dólares 5 dólares al tipo de cambio de nuestra moneda imaginemos que es méxico pues 10 dólares es un poco caro para un rol para un chorrito de marihuana entonces aquí los brothers ya andan bien prendidos por ahí la publicidad la propaganda caminando a todo lo que daba la gente llegaba 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 y quiero hacer hincapié que yo llegué tarde a esta eventualidad porque me tocó trabajar y primero mis amigos primero ante todo en la responsabilidad laboral pero no quería perderme este día tan especial porque ya he ya he pertenecido a esta eventualidad al menos tres años casi consecutivos y este sería la cuarta ocasión en la que yo me presentaba en este tipo de eventualidad podemos ver mucha gente bastante gente que aún seguía llegando a este sitio es genial caminar ver a toda esa gente que ya había dado un pequeño fumadilla una pequeña probadilla de algo y ya había hecho efecto esto de la marihuana mucha gente muy contenta muy feliz y como ustedes pueden ver mucha gente también iba a turistear ahí de chismosilla como yo como yo aviznando casi casi se nos dejaba caer el agua también ya empezaba un poquito más fresco pero ni aún así la gente se espantaba ni se espanta mis amigos no es como en México que va a lloviendo apenas caen unas gotas y la gente dice no hoy no mejor mañana aquí nacha aquí nacha la borracha aquí todo mundo Halloween porque si no no saldrían aquí es Vancouver su seudónimo es Raincouver que hay lluvia muy seguido y mis amigos nos volvemos a meter aquí al tema tanta variedad tanta variedad que vimos que hasta nos sorprendió ver un jabóncito por ahí ya me iba pasando dije a ver caray que vi que vi un jabón wow un jabón relajante de marihuana por acá este brother andaba vendiendo unas pipas marihuana de diferentes formas papas palomitas aguas de todo con marihuana es esto esto es una cosa que no tengo palabra para explicar pero es muy importante entender que no le estoy dando una publicidad a esto es simple es una simple invitación a que si ustedes quisieran conocer pues desde una vueltecita no tiene nada de malo que no fuman se respeta y el que fume pues póngale macizo mijo que para eso se hizo y seguíamos recorriendo viendo mucha mucha gente muy risueña muy contenta muy curiosos jajaja ahí va esa de pachita ahorita que salga por ahí que la vean en su casa ándele y donde andabas ay 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 y vámonos regio y seguíamos recorriendo por acá el brother echando una chelita un refresquito la fotito el videito hay papaya de celaya mamonos pa acá nos fuimos recorriendo cada uno de estos pasillos y eran interminables y para ser honestos no lo tengo todo evidenciado por lo que ya les comentaba al inicio hay muchas cosas de las cuales no podía yo hacer alusivo a este tipo de videos en la plataforma de youtube ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dirán? pues es que hay muchas restricciones que no son simples de explicar pero con esto poquito les vamos a dar una probadita para que ustedes vean y conozcan cómo es esta famosa eventualidad del 4-4-20 al fondo por allá se veía el hotel Georgia en esta bonita ciudad en el centro de la ciudad de Vancouver Canadá y seguía llegando raza latinos europeos asiáticos afroamericanos norteamericanos de todo colores etnias razas idiomas y demás pero todos con el mismo fin que era disfrutar de un de un porrito de una de una de una tocadita ahí decían pásame las triquis pásame las tres pues hasta aquí terminamos mis amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartir dale like y manita arriba mis amigos chao